Salón amiguitos, hoy vamos a aprender sobre la festividad de panes sin levadura y primeros frutos, o también conocido como primicias. Estas dos festividades se consideran una con la festividad de Pesach, porque se dan a muy poca diferencia una de otra, y en Yeshua están profundamente relacionadas, porque tienen que ver con su muerte, que es la fiesta de Pesach, con su sepultura, que es la fiesta de panes sin levadura, y con su resurrección, que es la fiesta de primeros frutos. Son tres acontecimientos en un mismo evento, por eso se lo considera como una sola festividad. En Levítico capítulo 23, versículo 6 al 8, y en Éxodo capítulo 12, del versículo 14 al 17, podemos leer sobre esta festividad de panes sin levadura. Esta festividad tiene que ver con consagración, y se festeja un día después de Pesach, o sea, desde el atardecer del día 15 del primer mes, hasta el día 21. Y durante esos siete días, se debe comer pan sin levadura, haciendo memoria al pan que comió el pueblo de Israel al salir de Egipto. Recordemos que la levadura representa al pecado, y debemos sacarla de toda área de nuestras vidas. Pan es sin levadura, nos habla de la separación que nosotros debemos tener de todo lo que es pecado, para poder alinearnos con Yeshua. Es una forma de separarnos simbólicamente. Proclamamos durante estos siete días, que nos separamos de todo lo que es pecado, y renovamos ese pacto y ese compromiso, y reafirmamos que nuestro alimento es Yeshua, que es el pan que descendió del cielo, como lo dice Juan capítulo 6, del versículo 32 al 38. La levadura también significa la mezcla de la Torah, con conceptos propios, con conceptos de hombres, que no guardan la esencia ni el espíritu de la Torah. Esta festividad también nos habla de la sepultura de Yeshua, y nosotros también fuimos sepultados con él. Esta fiesta nos permite reafirmar nuestro compromiso de caminar con aquel que es el pan de vida, que es nuestro alimento. Recordamos su sepultura, y que debemos vivir apartados del pecado. Debemos ir quitando toda mala enseñanza que hemos recibido, acercándonos al original, acercándonos a nuestra esencia, a nuestro origen, para ver desde una perspectiva hebrea la palabra del Padre Eterno, e interpretarla en ese mismo sentido, bajo el mismo espíritu en el que fue escrita. En Levítico capítulo 23, versículo 9 al 14, nos habla de la celebración de los primeros frutos. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. Esta gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. Ese día, tanto hombre como animal, fruto de la tierra, todo primogénito, era presentado ante el Eterno como primicia. Eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 13, versículo 2, y capítulo 22, versículo 29, y en Deuteronomio capítulo 26, versículos del 1 al 11. Esta fiesta tiene que ver con resurrección y salvación. En Juan capítulo 12, versículo 24, nos dice que el grano de trigo debía morir para llevar fruto. En este versículo, Yeshua habla de su muerte y resurrección, porque si el grano de trigo no muere, entonces no hay fruto. Yeshua celebra las fiestas de la primicia al ofrecerse como la primicia a todas las generaciones futuras. Él es el primogénito del Padre y el primogénito de entre muchos hermanos. En Efesios capítulo 2, versículo 6, nos habla de que juntamente con Él nosotros fuimos resucitados. Entonces, para nosotros, la fiesta representa también nuestra resurrección. Fuimos resucitados con Él. La salvación de nuestra vida implica eso, una resurrección en vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Yeshua con su sangre nos limpia y resucitamos. Una nueva vida surge en nosotros. La salvación de nuestro Padre y el Espíritu Santo. La salvación de nuestra vida implica eso, CC por Antarctica Films Argentina